Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda, mi compadre Que me tiene loco Que me come poquito a poco ¡Cumbia! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda, oye compadre Que me tiene loco Y me come poquito a poco Oye negra ¿Y dónde está Tomasa? ¡Ajú! ¡Sí! 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 ¡Sí!